completo. Otra vez, otro sociópata dentro de la Policía Nacional pone en entredicho que esta institución sea para salvaguardarnos a los ciudadanos y no para matarnos, es que están. La muerte del arquitecta Leslie Rosado, de 36 años, al lado de su hija de 15 años que vivió este trauma, cuando este policía, este cabo de la policía, supuestamente ella lo choca a él con su familia, aunque la familia no tiene ningún rasguño, supuestamente ella lo choca en esta lleta, ella escapa del lugar como una mujer sola con su hija de 15 años, es lógico que no se pare en una zona que no es la correcta, él le cae atrás y la mata de un disparo en la cabeza. Este es un caso en el que este cabo, lo que se ha dicho es que se vio envuelto en casos arrestos anteriormente y que esto tiene que por la policía no ser tapado como se ha hecho de antemano. Por Dios, tenemos que acabar con esto. Esto es una justicia y un gobierno que están hablando de transparencia y la transparencia debe ser para todos. Esas prácticas en las que la policía trata de encubrir lo que hacen sus miembros, tiene que acabarse. O sea, esto no es una cosa que tiene que ver con ningún trabajo. Un policía que incluso quizás ni siquiera debió de tener esa arma porque él no estaba trabajando en ese momento, mata a esta muchacha en medio de esta situación. Por Dios, esto hay que acabarlo. Esto no puede ser que estén las autoridades tapando lo que pasó con esto y esto tiene que investigarse porque hay teorías que hablan de la posibilidad de que a ella que tenía problemas con su ex pareja sea que la hayan mandado a matar porque es una cosa demasiado. O sea, hay tantas aristas que podríamos pasarnos las dos horas de este programa hablando de ese caso y de todo lo que envuelve el mismo con respecto a la policía. Incluso lo que se está diciendo es que esto va a quitarle el puesto al jefe de la policía, al mayor Eduard González, un hombre de aquí de San Francisco de Macorís, pero que se ha visto envuelto en tantas situaciones en medio de esto y que no se ha manejado bien. ¿Qué es posible que esto le quite el puesto? Porque es algo demasiado dramático, demasiado triste que nuestra policía tenga una forma de actuación como esta. O sea, ¿quiénes son los que están en la policía nacional? Sociópatas, psicópatas. ¿Cómo es que tienen un arma de fuego supuestamente para defendernos? Gente que tienen unos problemas mentales de ese tamaño. De que usted, por un roce que ni siquiera nadie puede presentar, ni él ni su familia, pueden presentar un rasguño. Matan de un balazo en la cabeza. Y eso no fue fortuito. No, no, no. Eso no es fortuito. Nadie lo matan de un disparo en la cabeza fortuitamente. Eso no es verdad. Entonces, tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias con este caso. No se puede permitir el gobierno otra cosa. Llegar hasta las últimas consecuencias con este caso. Vámonos con este otro, señor director. Presentábamos la semana pasada el caso de este comerciante del sector Los Rieles que fogoneó a unos atracadores que fueron a su negocio y que él a atracarlo y que él tuvo que hacerle unos disparos. Vámonos con el próximo post, señor director. Él tuvo que hacerle unos disparos y él nos cuenta cómo fue que sucedieron esos hechos. Vámonos con el caso seis, señor director. Con el sexto, señor director. Con el sexto, señor director. Lo enfrenté con la boca y con lo que uno tiene. ¿Qué le dijeron entonces cuando llegaron? Que fue un massage. Se está malcito. Me paniqué, pero lo enfrente. ¿Cómo que varas por eso? Esos eran las ocho y cincuenta de la mañana. No lograron el objetivo, no. ¿Cuántas personas andaban? Tres, tres encapuchados, en un sonata blanco. ¿Qué hicieron ellos de luego que usted lo enfrentó? Salieron corriendo, lo enfrenté, sí, lo enfrenté. ¿Y qué patrullaje de policía con el señor por aquí por esta zona? Bueno, el patrullaje, ellos pasan, los policías siempre pasan por aquí. Claro, no es Erick, pero pasan. ¿Cómo usted ve esto del país, según un programa que han implementado aquí las autoridades de San Francisco de Macorís? Bueno, esto está jodido. Bueno.